Buenos días niños y niñas de cuarto básico. En la tarea de esta semana el objetivo va a ser inferir la idea principal de una leyenda. Entonces en este vídeo voy a enseñarles los pasos para poder inferir la idea principal. Primero vamos a ver en este pequeño texto, lo voy a leer yo y vamos a pensar cuál es la idea principal. Dice, cada mañana luego de levantarse Emma se ducha, toma desayuno, se lava los dientes, se peina, se viste y hace su cama. Después le da comida a su perro, entonces suena la bocina del bus que pasa a buscarla para llevarla a la escuela. La idea principal de este texto es A. ¿Cómo se va Emma a su escuela? B. ¿A qué hora Emma se levanta? C. ¿Todo lo que hace Emma antes de irse a la escuela? O D. ¿Quién le da la comida al perro de Emma? Vamos a ir leyendo alternativa por alternativa y vamos a ir descartando. La alternativa A dice, ¿Cómo se va Emma a su escuela? Aquí menciona que se va en bus, pero no es de lo que se trata todo el texto. La alternativa B dice, ¿A qué hora Emma se levanta? En el texto dice que se levanta en la mañana, pero no es de lo que se habla todo el texto. La alternativa D dice, ¿Quién le da la comida al perro de Emma? En el texto dice que le da comida, pero no es de lo que trata todo el texto, sino que este texto habla de todo lo que hace Emma antes de irse a la escuela. Entonces, esa sería la alternativa correcta. Vamos a ver ahora qué es la idea principal. La idea principal resume la información más importante del tema del texto. Para poder reconocerla, tenemos que identificar el tema central y rastrear, párrafo por párrafo, la información más relevante. Y finalmente, hay que sintetizar esa información en una frase que exprese la idea principal del texto leído. Miren, vamos a ver aquí, paso por paso, cómo encontrar la idea principal de un texto. Primero, hay que identificar el título del texto. Normalmente, este contiene la o las palabras claves que se refieren al tema central. El paso número 2 es numerar los párrafos. El paso número 3 es subrayar párrafo por párrafo la información más importante que se comunica en el texto. El paso 4 es donde hay que resumir la información relevante de cada párrafo en una frase que exprese la idea principal del texto. Y el paso 5 es sacar la idea principal del texto ayudándonos con lo que hicimos anteriormente párrafo por párrafo. Vamos a hacer ahora un ejemplo. Leyendo este texto que se llama El cóndor solitario, que es una leyenda. Dice, hace mucho tiempo se dispuso que todas las aves de la cordillera de la costa se unieran en matrimonio. Con ese fin, se pusieron avisos por todas partes para que las aves se congregaran para el evento. Faltaban pocos minutos para iniciar la ceremonia y todas las aves aguardaban con ilusión el momento esperado. Pero el cóndor no tenía con quien casarse. Desilusionado, se fue. Se realizó el matrimonio colectivo. Las aves celebraron, aunque jamás olvidaron la tristeza del cóndor. El águila, rápida y ágil como es, decidió investigar por qué nunca llegó la pareja de su amigo. Entonces, se enteró de que las personas envenenan y destruyen los lugares donde vive el cóndor. ¿Y saben por qué? Porque creen equivocadamente que el cóndor atrapa y mata a sus animales. No saben que es una ave carroñera. Es decir, que se alimenta de los desechos de los animales muertos, manteniendo así el equilibrio en el ambiente. Eso es súper importante. Primero hay que leer todo el texto y después vamos a ir haciendo los pasos. Como decía, el primer paso, identifica el título del texto. El título del texto es el cóndor solitario. ¿Qué palabra clave es aquí? Que es solitario. O sea, que es una persona, un animal solo. Luego, el paso 2 es numerar los párrafos. Acuérdense que para numerar los párrafos, tenemos que ver siempre cuando hay un punto aparte. Entonces, ese sería el primer párrafo, segundo, tercero y cuarto. Vamos a volver a leer el primer párrafo. Hace mucho tiempo, se dispuso que todas las aves de la cordillera de la costa se unieran en el matrimonio. Con ese fin, se pusieron avisos por todas partes para que las aves se congregaran para el evento. Voy a subrayar ahora lo más importante de este párrafo. Que es que todas las aves de la cordillera de la costa se unieran en matrimonio. Y a partir de eso que subrayé, yo creo una frase muy cortita que resuma este párrafo. Que sería que las aves debían unirse en matrimonio. Después, el segundo párrafo dice Faltaban pocos minutos para iniciar la ceremonia y todas las aves aguardaban con ilusión el momento esperado. Pero el cóndor no tenía con quién casarse. Vamos a subrayar nuevamente lo más importante de ese párrafo. Que sería que el cóndor no tenía con quién casarse. Nuevamente, igual que en el párrafo anterior, vamos a hacer una pequeña frase que resuma este párrafo. Y es que el cóndor no tenía con quién casarse. El tercer párrafo dice Desilusionado, se fue. Se realizó el matrimonio colectivo. Las aves celebraron, aunque jamás olvidaron la tristeza del cóndor. Lo más importante en este párrafo es que el cóndor se fue y los demás animales nunca olvidaron la tristeza del cóndor. Lo más importante de este párrafo, en lo que yo voy a resumir en una frase, es que el cóndor se puso triste. Y el último párrafo dice El águila, rápida y ágil como es, decidió investigar por qué nunca llegó la pareja de su amigo. Entonces, se enteró de que las personas envenenan y destruyen los lugares donde vive el cóndor. ¿Y saben por qué? Porque creen equivocadamente que el cóndor atrapa y mata a sus animales. No saben que es una ave carroñera, es decir, que se alimenta de los desechos de los animales muertos, manteniendo así el equilibrio en el ambiente. Y lo más importante es que el águila decidió investigar, entonces se enteró de lo que realmente sucedía, que era que las personas envenenan y destruyen los lugares donde vive el cóndor. Resumiendo este párrafo en una frase, podemos decir que el águila investigó y se dio cuenta de que hay pocos cóndores porque mueren envenenados por las personas. Ahora que tenemos nuestros párrafos enumerados, subrayados lo más importante del párrafo y escrito en una frase cortita lo más importante de cada párrafo, podemos sacar nuestra idea principal. que sería que trata de cómo se dieron cuenta que el cóndor era un ave solitaria, ya que fue el único que no pudo unirse con su pareja porque estas son perseguidas por las personas. De esta manera yo saco la idea principal de un texto, en este caso de la leyenda del cóndor solitario. es muy importante recordar los cinco pasos necesarios para poder encontrar la idea principal de un texto. Espero que les haya servido este video y que puedan encontrar la idea principal en el texto que van a realizar en sus casas.